El 24 de marzo fue el fallo del premio Rivera del Duero al cuento que convoca en la editorial Páginas de Espuma con la denominación de origen Rivera del Duero. La obra seleccionada fue Ustedes que brillan en lo oscuro de Liliana Colanzi y en el jurado han estado Rosa Montero, Christian Cruzat y Marta Sanz, además del editor de Páginas de Espuma y el presidente de la denominación de origen. El objetivo de este vídeo es hablarte sobre Nuestro mundo muerto, que es la obra anterior de Liliana Colanzi, porque me parece una buena manera de difundir su obra y de incentivarte a interesarte por ella. Soy Tess Nehuel y esto es Bestia Lectora. El premio Rivera del Duero se fundó hace 14 años en un convenio entre la editorial Páginas de Espuma y la denominación de origen de Rivera del Duero. Es un premio que se da cada dos años y que nos ha dejado a lo largo de estas siete ediciones numerosos escritores y escritoras fabulosos que ya se han quedado con nosotros y que han conseguido prestigio y visibilidad gracias a este galardón. En el caso de esta edición tenemos a una autora que ya ha ganado otros premios, que ha sido seleccionada incluso como finalista en el premio García Márquez, que ha estado entre los 39 escritores escogidos por el Ay Cartagena de Bogotá y en fin, es una autora que muchos ya conocerán y que evidentemente viene ganando espacio y prestigio en los últimos años. Este año los finalistas, además de Liliana Colanzi, fueron Laura Baeza, Marina Clos, María José Navia y Pedro Juan Gutiérrez. De ellos no te puedo hablar más que de María José Navia, que es a quien he leído y me gusta muchísimo. De hecho te dejaré en la descripción un enlace a la reseña de Nuestra Música Futura, que es un libro de cuentos que ha publicado Editorial Barret, que me gusta muchísimo. Y bueno, pero evidentemente si han sido seleccionados habrá que darles una oportunidad. En el caso de Liliana Colanzi tenemos a una autora que trabaja muchísimo con un lenguaje telúrico y que consigue mezclar con suma capacidad la realidad con la fantasía, con lo mitológica, con lo mitológico, con la herencia latinoamericana del cuento del horror, quizás latinoamericano, lo que algunos llaman el gótico latinoamericano. Que aunque hay opiniones diversas, no es una cosa moderna, ¿no? Es un género que existe desde hace muchísimo tiempo y en cuya tradición se basan la mayoría de las escritoras, sobre todo que trabajan este género, algunas de ellas de forma deslumbrante. Nuestro Mundo Muerto es un libro que está a mitad de camino entre lo realista y lo fantástico. Generalmente lo fantástico entra a partir de lo absurdo y eso me parece muy interesante de la obra de Colanzi. Los elementos que nos hacen pensar en que esto no puede estar pasando en realidad tienen que ver con situaciones cotidianas que se desbordan y que se convierten en absurdas. Otro rasgo muy interesante es el trabajo de los personajes porque es muy íntimo. Entonces, a partir de tu entrada en el cuento vas conociendo el interior de estos personajes, la raíz de sus miedos, la raíz de su deseo. Y entonces vas viviendo esa historia a partir del descubrimiento de ese pasado o de esa tesitura íntima del personaje. Me parece que Lidiana Colanzi consigue atraparnos muy bien desde ese lugar. Y personalmente me gustan mucho los cuentos que se centran en la relación de lo íntimo con lo externo a partir de determinadas situaciones que, como decía, pueden llegar a ser absurdas. Otro elemento que me interesa muchísimo es el uso de un lenguaje que toma palabras de lenguas nativas y que se van mezclando. La ambientación de los cuentos se apoya mucho en eso. Entonces, a partir de las palabras que se usan en determinado cuento, uno puede posicionarse en el lugar, en el ambiente, en la casa, en el barrio, en el pueblo. Todo esto, me parece que estos son todos elementos que creo que Colanzi consigue aunar muy bien para que el cuento cobre una fuerza y una autenticidad que es muy difícil de conseguir. Y una cosa que no me quiero dejar fuera es la fuerza de lo natural, la fuerza de aquello que no podemos controlar, que nos pasa en la vida y que está muy presente en nuestros cuentos. De hecho, me atrevería a decir que el ritmo de los cuentos, de alguna forma, se incorpora a partir de elementos externos de la naturaleza, generalmente del salvajismo, de lo instintivo, que de alguna forma corrompe o destruye el orden poco o mucho que existiera para los personajes. Me parece que es a través de la fuerza de lo sobrenatural, de la fuerza de lo que uno no puede gestionar, de lo que uno no tiene las capacidades para controlar, que entra lo sobrenatural, que entra lo absurdo y que conduce el cuento a una especie de espacio un poco fantasmagórico y por momentos agobiante. Creo que el ritmo es otra de las cosas que Colanzi maneja muy pero muy bien y bueno, personalmente en alguno de los cuentos me ha deslumbrado en ese aspecto también. La mayoría de los cuentos de nuestro mundo muerto nos presentan personajes femeninos que se sienten de alguna forma reprimidos por su entorno, en algunos casos por su madre o por su familia y en otros por la sociedad y esto las lleva a desarrollar una especie de desesperación que en algunos casos termina un poco mal. Me parece muy interesante la reflexión en torno al patriarcado y al machismo y cómo muchas mujeres colaboran con esa opresión hacia otras mujeres. Creo que es un tema muy interesante y que sobre todo en uno de los cuentos Colanzi consigue trabajar de una forma deslumbrante. Nuestro mundo muerto de Liliana Colanzi publicado por Eterna Carencia creo que es un libro que te va a gustar muchísimo. Me gusta mucho el epígrafe que dice Este es el tronco de todas las historias, habla de nuestro mundo muerto que es una canción a llorea y me gusta porque creo que Liliana consigue que todas estas historias nos cuenten un poco acerca de lo mismo que es nuestra relación con el pasado y el gran compromiso que tenemos de liberarnos del peso del pasado para conseguir una estabilidad o una cierta felicidad. Pienso que es un libro que te puede interesar muchísimo y que además puede ser una gran alternativa mientras esperamos la publicación de Ustedes brillan en lo oscuro que estará en librerías a partir de mayo tanto en España como en Latinoamérica. Y te recomiendo además que no te pierdas el resto de los premiados por este Rivera del Duero porque la mayoría de ellos merecen muchísimo nuestra atención. Y bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado este vídeo. Te invito a suscribirte al canal para estar unidos a través de este gran universo literario. Y ya lo sabes, para todo lo relacionado con literatura visita bestialectora.com o cualquiera de nuestras redes. Muchas gracias y hasta la próxima.